Muy buenos días, hoy es día de Open, este año han cambiado bastante las cosas acerca del Open de los CrossFit Games. De normal el Open, que es el clasificatorio mundial, tiene lugar entre febrero y marzo, este año, no sé si podéis verlo. Es otoño, bueno si estáis viéndolo cuando acabo de subir este vídeo, pues sí, es otoño, como podréis comprobar, si lo veis más tarde, pues ha sido un año de muchos cambios, de hecho han sido dos años de muchos cambios. El formato de los CrossFit Games ha ido cambiando en el último año, pasamos de tener el Open como clasificatorio internacional y luego los regionales, por diferentes regiones del planeta. Pasamos de ese sistema a tener solo el Open, en el que se clasificaba el mejor de cada país y luego una serie de eventos con los que podías optar también ahí, una serie de competiciones asociadas a CrossFit. Este cambio hizo que a muchos atletas no les molara un pelo, otros sin embargo sí, ha hecho que haya representación de todos los países en los que se practica el CrossFit, también ha hecho que cambie mucho el nivel de los Games, hasta el punto de que han tenido que poner una serie de eliminaciones, una serie de eliminatorios durante los dos primeros días de eventos, debido a la gran diversidad de nivel de los atletas. Entonces, sea como sea, en el sistema actual se mantiene el Open, que es este clasificatorio mundial en el que todos podemos participar de esta fiesta, todos podemos hacer este clasificatorio, tanto los profesionales que vayan a ir a los CrossFit Games como los aficionados como yo, que solo intentamos superarnos día a día. Entonces, vamos a ir hacia Wild River CrossFit, vamos a hacer el 20.1, el primer clasificatorio del Open de este año, bueno, del próximo año, de 2020. Vamos a ver qué tal se nos da, vamos a ver qué tal se les da a nuestros compañeros, y pues nada, vaya que me voy, al metro, con mi mochila cargadita, con mi ropa de entrenamiento y con mis meds, con mi pincos, y vamos a ver qué tal se nos da. Pues, pues ya estamos. Y ahí lo pone, abierto, un papel. Lo siento por el chiste. Bueno, acabo de llegar. Y hay gente sufriendo un montón. Yo sé que voy a sufrir, pero bueno. Yo sé que voy a sufrir, pero bueno. No sleep, no rest. Might crash, might. Rack. But first dive. Stretch. Tell them run it all. I wake up. Flex. Thumb down, not check. No drip, this. Quack. Tell them run it all. No sleep, no rest. Might crash, might. Rack. But first dive. Stretch. Tell them run it all. Y'all gonna make me take that trip way out to Europe. Well, pues empezamos a calentar y a darlo todo. Y'all gonna make me take that trip way out to Europe. Y'all gonna make me take that to Europe. Yeah! Yeah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo soy muy lento en las transiciones y aquí no me he visto mal del todo En el peso he ido bien Problemas, la falta de patata Y que las piernas cuando se me cargan Se me congestionan un montón, me duelen una barbaridad Pero bueno, ya me he puesto a Ponerle remedio Voy a usar mucho más tiempo En recuperar A ver si Y empiezo a estar al nivel Que quiero estar Y nada, pues a pensar ya en el 20.42 Nos vemos entonces ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!